Música 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 No es necesario ¿Cuánto es el tiempo? No es nada que se ve Es el tiempo Ok Vincent Tratamos Vincent Te acuerdo que te dijimos que íbamos a tratar Pero no puede papi No se puede No se puede De mesa Vincent vamos a ver si podemos hacer este otro Mira mídete ahí Tienes que llegar ahí Vincent No puedes ok Pero tratamos Tratamos que fue lo importante verdad Pues vamos para la piscina Que rico Oliver Ah Comiendo Oh Reguero inmediato Y la de Vincent Y la de Vincent Chupa Vincent Ahí está la camita Pero vamos para la piscina Vamos chupen ahí Y la de Vincent Y la de Vincent Y la de Vincent Y la de Vincent Aquí es donde a Isa se le va a los vegan Sobrevivió el mantecado. Hey, I got you here guys, hola, hola, ha, 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 Ok, son de jacuzzi, qué bien, la están pasando bien, qué lindo. Hola, papi. Hola. Hola, Oliver. Qué hermoso. ¿La estás pasando bien? Finalmente. Muy bien. Qué bueno. ¿Y tú, mami? Finalmente, ¿verdad? Sí, finalmente. Eso me da peligro a mí. Sí. Qué bien. Qué lindo. Se fue. Péngale, papi. Vinces. Vinces, ¿y cómo hacer este crucero hasta ahora para ti? Deja ir a nuestros amigos. No se escucha. Está muy bueno, dijo. Yo soy la caductora. ¿Qué? Estoy metiendo. Que es bueno, es bueno. Oh, que bueno es bueno. Ok. Muy bien. Estamos en el Mariner of the Seas. En el Mariner of the Seas. Y esperemos que el Mariner of the Seas nos dé tickets gratis. Prontamente porque le estamos dando una promoción muy fuerte. Demasiado fuerte. ¿Verdad, Vicente? Sí. Gratis. ¿Te gusta gratis? ¡Sí! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Oh. 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 leiteo el rayo el rayo y ese hombre de donde salió no cambiaron ok ahora voy yo ahora voy yo o como fue un barco si tiene una camisa un poco donde donde hay que estaba ahí están las cosas a los nenes y bendito pero estamos redis mire soy cool mami es cool una madre es cool vamos a comer que vamos 15 minutos tarde que nos traerá a la mesa hoy para comer mi marido se ve borroso porque estamos en cámara nueva mami y a ti te enfocas pero a mi no hay bendito ese es el flow el buque el buque pues hoy es una noche normal aquí la formal fue ayer y ya se acabó entonces aquí vamos como dos recién casados por el camino por el caminito yo te llevaré estamos enamorados ay que bonito el crucero solitos ay que bonito y no hay quien nos detenga estamos enamoraditos aquí solitos llegamos aquí hay luz la cámara funciona bien con la luz si con la luz funciona bien ok ok y bueno pues vamos por ahí hey hey how are you? good 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 si se han conseguido hacer algo hoy se han conseguido hacer una samosa y es muy bueno el eje que le hablamos del head waiter hablabamos de algo en el video de que yo voy a hacer hola en realidad he elegido un orden para samosa también ah llegamos tarde picando a la samosa hay algo hey hey hola Jan hecha mira mira oh eso es vegan ese es vegan gracias que también eso es vegan muy bien eso es vegan ¿verdad? es uno de los maricos que están ahí adentro comien a vegetal? ay que me quieres grabar? mamá te quiero grabar mira 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 que bella mira esa falta mira esa falda mira el pelo mira el pelo mira el pelo gracias linda gracias linda jajajajaja gracias 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 hola tarde pero no tan tarde hoy como que hay más luz aquí sí un poquito más temprano y tenemos la luz del barco de al lado oh chévere no hemos oído hello oh coconut broccoli soup wow a entrarle bueno bien vamos a ver vamos a ver wow rico rica 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 es como como una brócoli y queso oh no pero tiene la esencia del coco ah es muy delicada yo quiero probar el jefe mhm mhm Carlos pillaste una de esas mhm para dividirlas les va a gustar mucho mhm uno para cada uno les va a gustar mucho ya nos estamos yendo aquí de Bahamas de nosotros Bahamas ya hablaros de tu plato mira tu un exquisito risotto oh wow hecho con una salsa saffron oh chévere y esos son esos son setas eh cosechadas a mano oh oh cosechadas por por italianos oh oh y esto de acá y acá y acá que es eso pues eso no se pero él me lo recomendó y yo dije pues échalo para acá con un topcillón se ve bien ok está yo mal probando un creme brulee vegano miren dale mira yo tengo el mismo no es posible miren esto ya que enfoque de morquería como hace la el caramelo wow esto es pegado ajá y ya que tu te estas comiendo ahí un molten un molten con mantecado está mira miente esto dice que es un chocolate dark chocolate cookie oh un hot dark chocolate cookie con con mantecado con mantecado con mantecado y avenida pero esto no es una galleta esto es es un tipo de brownie caliente pero con 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 gloria oh oh wow ¡Wow! ¡Hola! ¿Por qué? Porque yo puedo meter de mi cabeza atrás. Oliver se acaba de levantar. ¡Ay, mira qué lindo el bebo! Estamos aquí viendo la película. Están dando Men in Black. Estamos en el cuarto. Cuando abría la puerta, el pobre Vincent se metió un azote aquí. Pero ya todo está bien, mi amor. Todo está bien, papi. Y entonces Oliver ahí dándole tranquilo, tranquilo, hermanito, ¿verdad? Tranquilo. Ah, que todo está bien. Ay, ay, ay. Están jugando con el pobo. Y tuvimos una noche hermosa. Muy bonita. Y el mono que te está mirando. ¡Qué gracioso el mono! A mí me encanta. Yo le dije, no me toques el mono ese. Sí, que ahorita me quedé sin batería en la cama. Y se los quería enseñar. ¡Era! Mi cartera fabulosa. Gracias, Jasmine. Me lo regaló de Navidad. Y me se imaginó que iba a ser... El año pasado. Que iba a ser mi cartera de lujo del crucero. Bueno, vamos a decir adiós. ¿Algún consejo para el día de hoy que no le hemos dado? Yo creo que el consejo de hoy es que... Ah, yo le tomé una foto hoy a algo que era precioso y fue algo que Vincent Van Gogh dijo. No lo voy a decir exactamente igual, pero tenía que ver con que el que verdaderamente aprecia la naturaleza va a encontrar la belleza hasta en el más mínimo detalle. ¡Guau! Ah, 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 ah. Era un mensaje muy lindo. Está en mi té. Pues yo me veo mínimo, así que miren la belleza. ¡Ave María! ¡Uh! Y miren la belleza de ahí. Ahí te parió. Y de lo mínimo es que... Esto, este es bello. Mínimo. El minimino. Minimillo mal. Mira, mira. Oliver. Y Vincent, dile ahí. Y mira el mini otro minimi. Vincent. ¡Adiós! Hasta mañana que vamos para Coco Cake. Perfect day a Coco Cake. Y de bye bye. Bye bye. Adiós. ¿Para dónde es que vamos hoy? Para Coco Cake. ¡Yay! ¡Yay, Oliver! Pues nos vamos para Coco Cake. Hoy papi se levantó bien tempranito en la mañana y le grabó el tour del barco. Y ahora vamos a desayunar un poquito y nos vamos para Coco Cake. Vamos a ir para la chorrera. Vamos a ir para los chorritos. Vamos a ir para un barco pirata. Todo es de niños. Para el otro lado. O para el otro lado. Vamos a ir para... Coco Cake. La playa hermosa, preciosa, que vieron donde Oliver se metió. Que a Vincent le encanta. ¡El Coco Cake! Vamos a jugar un soccer. ¡Vamos a Coco Cake! Y vamos a jugar soccer con los pies. Bueno, con los pies se escucha raro, pero... Más. Les explico en un momento. Vamos a jugar billar con los pies. Ah, billar con los pies con unas pelotas de soccer que tienen la forma de billar. Ahí estamos despertando a... ¡Oh! ¿Yan? ¡Ah, Chulo, que vamos pegando! ¡Ay, arraio! ¡Oh! ¡Hola! 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 Oliver tiene un amigo. ¡Hola! ¡Hola! Tito que es de India. ¡Hola! ¡Hola! Estamos comiendo. ¿Qué? Mira que es rica esa comida de Vincent y Oliver. Le traje un french toast. A ver si le gusta el pan. Miren la vista. Sí. Esta es Coco Cake. Tenemos la mejor vista. ¡Oh! Tenemos la mejor vista. Que mucho se pueda hacer con un pedacito de vista. Todo lo que ellos han hecho con esta ahí. Y hemos llegado a Coco Cake. ¿Qué es lo primero? ¡Ahí está el barco pirata! ¡Ok! ¡Dale Vincent! ¡Vete! Oliver para acá, para acá papi. Allá están los barcos. ¡Hey! 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 Vincent se trepó por esa escalera. Y va a salir por las chorreras rosadas. ¡Oh! 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 ¡Llegamos! Oliver entra papi. El $000. ¡Dale Oliver! ¡Dale, dale! ¡Sin miedo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡No! y esta es oasis lagoon esta es la piscina más grande del caribe miren qué gigante esto esto está brutal en verdad que es súper lindo súper bonito aquí en coco que mami mira esto oh wow mira ¡Hajaja! ¿Cómo hecat? ¡Oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video It's so easy to see That you're in love with me Carve your name next to mine On that big oak tree It's how you want You're in love with me